Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro tutorial más de mariamatorre.com Este tutorial es para todas esas personas que están comprando su dominio con GoDaddy Lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué va a pasar luego de que compraste tu alojamiento ilimitado Te regalaron el dominio y ahora cómo voy a hacer con mis páginas de captura Que me acaba de instalar el equipo de Mariemma, ahí hemos Julio, que te instalamos Captura Pro ¿Cómo procedo? ¿Qué hacemos? O Carilun, o el que sea del equipo que te lo haya instalado Ok, pues te voy a decir ahora qué vas a hacer Lo primero que vas a hacer es, yo voy a usar, ya que tengo aquí a Lucy con nosotros en el día de hoy Voy a utilizar la información de Lucy, que está nuevita como está en el de todos ustedes Para entonces que ustedes vean cómo se entra y cómo se hace todo Lo primero que vas a hacer es, escribir el dominio de tu compraste Arriba, aquí en el buscador Lucy Torres Online.com y le vas a poner una raya WP-admin Vas a escribir eso para que te lleve a la página donde tú entras a la oficina virtual de WordPress Como quien dice, a trabajar con tu nuevo dominio, con tu nuevo espacio en el internet Ok, le das Enter Y ahí vas a escribir el username que tú tienes Que yo te di si lo compraste conmigo o con quien lo hayas comprado para WordPress En el caso de Lucy Aquí estamos entrando a lo que es WordPress Te pregunta si desea guardar el password Tú le vas a decir que sí En este caso le digo que no Porque no es mi perfil personal Pero en tu computadora sí lo puede guardar Vas a ver que vas a tener aquí un programa que se llama Captura Pro Ya está instalado Porque yo te lo instalé o Julio o Cari O la persona que te lo proveyó En el equipo de Tirate sin Miedo Le vas a dar clic Ok Entonces Vas a ver que te va a decir Crear una nueva página de captura Pues le vamos a dar clic Y le vamos a poner un nombre a esa nueva página de captura A esa nueva página le vamos a poner Imán de prospecto 1 Y le damos a crear la página Entonces te va a preguntar Qué estilo de fondo tú deseas utilizar ¿Verdad? Bueno Aquí te va a dar diferentes opciones Tú puedes escoger Qué color Completo quieres usar O si quieres una imagen personalizada Si tú deseas una imagen personalizada Mira cómo trabaja lo de la imagen Lo de la imagen Vas a ir a Google En Google puedes buscar Por ejemplo Imágenes, fondos empresariales Estamos aquí haciendo tormenta de ideas Vamos a suponer que fuese este Si deseas una imagen Debes de subir la imagen primero A tu media Vamos a decir que quisieras esa imagen ¿Verdad? La vas a guardar La vas a guardar en tu escritorio Por ejemplo ¿Verdad? Y vamos a A guardar lo que hemos hecho por el momento Y vamos a subirle la foto Vas a media Vas a añadir una foto Vas a seleccionar el archivo El que acabamos de coger Y cuando te sube la foto Ellos El mismo Wordpress Te da un enlace para la foto Miren aquí Este enlace Es el que necesitas O sea que es el que vamos a agarrar Volvemos a Captura Pro Seguimos editando esta página Y si le ponemos una imagen Determinada Pues le vamos a poner El URL que acabamos de copiar Que es el fondo Estilo del formulario de registro Formulario de registro Vamos a escoger Por ejemplo El sobre Añadir a la imagen Esto es si quieres añadirle Al sobre Le quieres añadir En las esquinas Como Como tachuelitas Vamos a añadirle unas pinzas Tú puedes probar Y ir viendo Y el color El color del botón de registro A mi me gusta Que sea amarillo Y le das Guardar Ok Vamos a ver Como se va yendo Como se va viendo Perdón Se nos da la opción Vamos aquí Le damos a Captura Pro Me vuelvo a llevar a la página Previsualizar Y mira como vamos ¿Ves? La imagen de fondo Que se distorsiona un poco Porque la Hay que cogerla con unos píxeles Un poco más grandes Pero ¿Ves? Y el sobre Con las tachuelas Ahora si lo fuésemos a cambiar Si fuéramos a editarlo Y no quisiéramos la foto Y le decimos que entonces Queremos un cielo suave Y le damos Y le damos Guardar La configuración Y volvemos a Captura Pro Y volvemos a previsualizar Está el cielo ¿No? Está el Llamado a la acción Amarillo Y todo como Como tú querías ¿Ok? Si vas a coger la foto Busca fotos en internet Busca fondos Yo digo empresariales Pero lo que Lo que tú desees Lo que te identifique Y cuando lo busques Trata de que Lo Busca por los Por los tamaños ¿Ves? Que tú le das ahí Te aparecen los tamaños Que sean tamaño grande Para que se Que no se distorsione Busca la más grande que puedas ¿Ok? Esta es una opción Que te da Google Ya viste como lo que yo Esto está quedando grabado Vuelve para atrás Y mira lo que yo estoy haciendo Ok Pero vamos a A seguir Vamos a A creer que Que se quedó así ¿Ok? Con el sobre Con el color azul Y en amarillo Las opciones de los textos El titular principal El titular principal Es este Este negocio Genera 6 cifras En 90 días Vamos a decirle Ahí vas a poner Ahí vas a poner Aquí Si quisieses incluir un video Lo puedes incluir Tienes que buscar el video Que deseas incluir Vamos a suponer que fuese este video Este no 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 Bueno Si vamos a suponer que fuese este video Vas a buscar el código El emblem Ese código Lo vamos a Agarrar Copiar Y se va a pegar acá Ahora la única diferencia Es que cuando lo peguemos acá Las medidas van a ser diferentes Les voy a decir las medidas ahora Un segundito Aquí le vas a poner Si quieres que te escriban El nombre completo Nombre Nombre completo Correo eléctronico Correo eléctronico Le llamada a la acción Si desea aprender No compartir esta información Ustedes abundan más Pero les entiendo ni idea Con nadie Tu correo está seguro Porque hay mucha gente Que le tiene miedo Al spamming A que comparten su información Y esto es Derechos reservados De Lucy Torres Online El que se copie Tiene que ver Estas con Lucy Entonces las medidas Las medidas aquí Del video Va a ser 360 por 315 Aquí hay que cambiarla A un 3 Para que quepa bien Entonces Para que el titular Arriba Se vea Con letras negras Hay que escribirle Un Cochete así De los signos De menor a mayor El de menor Menor que Escribe Escribe la palabra Strong De fuerte Y Ciérralo Ok Y ahí automáticamente Le estás dando El comando Al WordPress De que esto vaya En letras negras Y eso mismo Lo copias Y lo pones al final Para que vaya Completo negro Ok Entonces Desde tu computadora Aprende a prospectar Por internet Desde tu computadora Entonces vamos a Vamos a darle Actualización Vamos a previsualizar Que hicimos con el video Vamos a revisar Que hicimos con el video A ver como lo copié Perfecto Perfecto De 60 Wey Ah Que tiene un punto Vieron que es que Cualquier cosita Hay que volver para atrás Y ver cual fue El error Que a lo mejor Con la tecla Sin querer Cometimos un error Nos ha pasado Y por eso no nos sale Una letra Puede cambiarlo todo Punto Y aquí vamos a previsualizar Y mira el video Perfecto Un video que ya acabo De hacer un webinar Que acabo de terminar Nombre completo Correo electrónico Si deseas aprender Aprende a prospectar Por internet Desde tu computadora Están viendo que Como vas preparando La página de captura Entonces ya acá El último paso Es Opciones del formulario Aquí vas a copiar El código tuyo De tu autoresponder Cuando tu copias El código tuyo De tu autoresponder Ahí Ojo Ok Porque No lo puedes Tienes que primero que nada Crear la campaña Ok Vamos a ver Uno de mis autoresponders Vamos a ver el de Porque este Lucy todavía no tiene Ya mismo Lo vamos a Lo vamos a poner Vas a ir a Web Vas a entrar a tu autoresponder Vas a guardar la contraseña Si no es que no la tiene guardada En este caso no Porque no es mi No es mi cuenta Entonces vamos a Buscar Donde dice Formas En la forma Vas a crear una forma Tú lo que necesitas Tú lo que necesitas Es la configuración No te preocupes Por esto Y aquí le vamos a poner Captura Pro Igual de prospecto Uno Por ejemplo Lo vamos a dejar así sencillo Por el momento Porque lo que queremos Aprender Cómo se hace Cómo se hace la configuración Le vas a decir que sí Que quiere guardar tu forma Y aquí te van a dar Diferentes opciones Vas a escoger la primera Si quiere instalar mi forma Y quieres la versión raw Que es cruda Le vas a dar click Le vas a quitar la pestañita Que está aquí Ojo Quitar la pestaña Que está aquí Si no quitas la pestaña Todo sale mal Vas a agarrar Todo esto en azul Le vas a dar copiar Y vas a venir a Captura Pro Y vas a pegar eso aquí Y eso le vas a dar aquí Guardar la configuración Miren esto Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Vamos a decirle Que en la página de gracias Vayan para A mi blog Esto como les digo Estas son pruebas Solamente quiero que vayan viendo Cómo funciona todo Cuando la persona se suscriba Va a llevarlo a mi blog Lo guardamos Paso 3 La configuración cruda Le quitamos la pestañita Agarramos todo Lo copiamos Aquí lo pegamos Guardamos la configuración Le decimos que sí Vamos aquí a Captura Pro Vamos a previsualizar la página Y entonces Vamos a ponerle aquí Arinema Test Ahora se supone que me lleve A mi blog Vieron cómo se configuró todo Captura Pro Con Aweber Y vamos a Aweber Y en la lista de Ingrid Yo mismo la aparezco yo Sí, yo mismo tengo que aparecer por aquí Tiene que actualizar Porque me acabo de suscribir Y vieron cómo conectó una cosa con la otra O sea que Pues ya vieron una clasesita De cómo hacer tu primera página de captura Con esto arrancamos Ya después de ahí Pues se pueden seguir haciendo ideas En el caso del video Aquí tú puedes poner un video de captura De 2-3 minutos Aquí puedes utilizar las capacitaciones De la zona Samurai Para ver qué vas a decir Y qué no vas a decir Nosotros tenemos todo eso Dentro de la zona Samurai Tú vas a zonasamurai.com Y entras a Centro de Metamorfosis Baja el centro de Metamorfosis Y aquí tenemos exactamente Todo lo que tú necesitas Para crear tu página de captura Para crear tu imán de prospectos Crear tu página de captura Que es lo que estamos haciendo aquí Exactamente qué hay que hacer Y qué no hacer Creando tu video de captura Que es el video que vas a meter aquí Este... Creando tu página de entrega Para que entregues el imán de prospectos Creando tu primer correo Que es lo que va agarrado aquí a Weber Para que lo crees Y diseñando tu primer anuncio O sea Está todo aquí De gente Esto es Para no pensarlo dos veces Para comprar tu hosting Y tu dominio Y empezar a tirar minas Como hablamos en el webinar Ayer Julio y yo Y empezar a capturar A capturar A crecer esa lista Para verano Para que en el verano Los resultados sean bien distintos Este... Bueno, voy a cerrar la grabación Por el momento Porque yo creo que Soltamos bastante material aquí Para practicar Y nos veremos en La parte... En la segunda parte De esta capacitación Que será... Estaremos anunciándola En el equipo Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!